Bienvenidos al canal del Conspiraloco Este video es medio improvisado, tiene que ver con algo que escuché y que leí hace poco y que tiene que ver con ciertas normas de la República Argentina pero si vos sos de otro país, prestarle atención a esto porque esto, si no está pasando en tu país, seguramente va a pasar Esto que ves acá es una sección del Boletín Nacional de la República Argentina que es la publicación donde se publican las normas, las leyes, las resoluciones y demás Este es el boletín del día de hoy, martes 21 de noviembre de 2023 La sección primera y acá hay una resolución de la Agencia Nacional de Ideales Controlados, ANMAC que es el organismo que se encarga de gestionar todo lo que tiene que ver con los permisos para armas de fuego y explosivos, fuegos artificiales y esto, básicamente esto, materiales controlados, ¿no es cierto? Bueno, esta es la resolución 186 barra 2023, no te la voy a leer toda Pero si estos dos párrafos, que son bastante importantes, dice Bueno, considerando, ¿no? Que además, mediante artículos 18 y 20 de la citada ley se crearon el Comité de Coordinación de las Políticas de Control de Armas de Fuego y el Consejo Consultivo de las Políticas de Control de Armas de Fuego, respectivamente los cuales constituyen instancias diseñadas para contribuir a la elaboración y promoción de las políticas de control y prevención del uso y proliferación de armas de fuego municiones, explosivos y otros materiales controlados Y continúa, que por el artículo primero del Decreto 267 barra 17 se estableció como autoridad de aplicación de la Ley 26.216 sus modificatorias y complementarias al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos colocándolo a cargo de la Secretaría Ejecutiva del Comité de Coordinación de las Políticas de Control de Armas de Fuego y del Consejo Consultivo de las Políticas de Control de Armas de Fuego y al que se le encomendó el dictado de las normas que regulen su funcionamiento Básicamente esto, lo que está diciendo, es que pone en mano de estos dos organismos que menciona el Comité de Coordinación y el Consejo Consultivo de las Políticas de Control de Armas de Fuego pone en manos de estos dos organismos el dictado de las normas que regulan el control de armas de fuego en la República Argentina Bueno, ¿y quiénes son estos comités? Esto, al salir publicado hoy, empieza a tener vigencia a partir de hoy en el país ¿Quiénes son estos comités y consejos? Bueno, acá tenés un artículo del sitio oficial del Gobierno de la República Argentina que tiene fecha del 5 de octubre de 2022 y dice, empezó a funcionar el Consejo Consultivo de Políticas de Control de Armas de Fuego lo integran representantes de 10 ministerios nacionales ejecutivos provinciales, es decir, poder ejecutivo ejecutivos provinciales y municipales y los sistemas judiciales federales y provinciales Escucha esto El objetivo de ambos organismos el Consejo Consultivo y el Comité de Coordinación el objetivo de ambos organismos gubernamentales es alcanzar el desarme definitivo de la sociedad civil argentina Lo que están diciendo acá es que estos dos organismos van a ser los que van a regular el control de armas de fuego y son organismos cuyo objetivo es exactamente ese y dice, vos fijate que dice desarme definitivo de la sociedad civil argentina quieren que nadie más nunca tenga armas encima y esto viene a colación del bueno, en principio, date cuenta, ¿no? lo que esto significa en lo que se va a convertir esto y aparte va a ser todo un drama porque acá en la Argentina el tener armas el armarse está protegido por la es uno de los derechos de la constitución está protegido por la ley por la constitución bueno, te decía esto viene a colación que yo subí ayer, creo que se llama el petróleo se acabó implicaciones 2023 donde te hablo acerca del tema de la escasez de petróleo a nivel global y cómo a raíz de la falta de energía la caída de la falta perdón a raíz de la caída de la energía que es algo que está ocurriendo ahora lo que va a ir ocurriendo dentro de muy poco es que las fuerzas de seguridad no van a tener la capacidad de proteger a todos todo el tiempo como sea que lo estén haciendo en tu país o donde vos vivís y yo te decía en este en este vídeo justamente que te recomendaba que traté de conseguir armas para protegerte porque las cosas se van a poner muy feas bueno esto que están haciendo acá en mi país que muy probablemente ya lo hicieron o lo van a hacer y esto es seguro o lo van a hacer en tu país es porque justamente como la escasez de petróleo le está ocurriendo y no se puede detener esto significa que van a empezar a perder el control de la mayoría de la población vos pensás lo siguiente vos trabajas todos los días no? tenés que ir a mulear todos los días al taller a la oficina y bancarte todo lo que te tenés que bancar por qué? y porque tenés que comer todos los días tenés que vestirte tenés que pagarle el colegio a los chicos tenés que pagar el alquiler tenés que pagar los servicios y qué pasa si de pronto por justamente los problemas de la estructura por los cortes en la cadena de suministro por la falta de combustible ninguna de esas cosas se puede garantizar no te pueden garantizar que tengas servicios no te pueden garantizar que tengas una educación que tengas salud no te pueden garantizar que consigas alimentos en en los supermercados porque las cadenas de suministros van a estar interrumpidas por qué trabajarías vos por qué seguirías yendo al trabajo a bancarte todo lo que te bancas no dirías y entonces cómo te mantengo controlado por la coerción por la fuerza y si vos tenés la capacidad de resistirte entonces no te pueden no te pueden someter por eso lo que están pretendiendo es reducir al mínimo o incluso negar la posibilidad de defenderse a la gente esto es increíble el derecho a la defensa es un derecho natural natural quiere decir que es un derecho incluso de los animales es un derecho natural defenderse y estos tipos están buscando negártelo negártelo la posibilidad de defenderte bueno yo esto lo saqué de un canal de youtube que se llama armas y militaría que es un canal de un abogado y perito en balística argentino muy bueno que publicó un vídeo hablando sobre esto y bueno yo esperé a que a que se publicara hoy la norma para poder hacer este vídeo te recomiendo que veas el canal este porque tiene muy buen material cosas muy interesantes y te voy a dejar a continuación el vídeo donde habla de de este tema en este canal muchas gracias por ver este vídeo y por compartirlo armas y militaria el canal de balística de la república argentina ilustra esta nota una pistola atrapada en un par de esposas a raíz de lo que les voy a comentar que sucedió ayer jueves 16 de noviembre del 2023 en la sede del ANMAC se llevó a cabo la primer reunión del consejo consultivo para el desarme y el control de armas de fuego la directora del ANMAC la señora Natasa Lutó convocó pese al reclamo que hicimos las organizaciones de legítimos usuarios únicamente a organizaciones desarmistas para llevar a cabo el nombrado consejo consultivo la reunión que se hizo ayer se firmó la resolución 186 barra 23 reitero 186 barra 23 que literalmente deja en manos de las asociaciones desarmistas el control del organismo en materia del control de armas de fuego valga la redundancia ahora bien qué significa esto bueno significa que en el futuro y de continuar esta línea política todo lo que es el control de políticas de desarme de control y de manejo de armas de fuego va a estar en manos de un consejo consultivo constituido íntegramente por organizaciones desarmistas como la RAD señores y señoras les pido por favor que compartan este vídeo de libre reproducción háganselo llegar a la mayor cantidad de legítimos usuarios que puedan esto se va a publicar en el boletín oficial el día martes o sea después de las elecciones del domingo adivinen por qué lo van a publicar el día martes pero les reitero la resolución que se firmó en la 186 barra 23 que deja en manos de las organizaciones desarmistas el control de las armas de fuego en la argentina que es lo mismo que haber dejado el control del corral de las ovejas en manos del lobo feroz señores este domingo se vota fíjense lo que van a hacer que es lo que van a hacer por tipo al gol lobo fíjense que le había que tomarse de las ruas de las ruas un